Lo que me gusta de este modo es que puedo irme a mi rienda suelta porque si me matan, reaparejo. Revives. Revives. Wait. Yo estaré ahí. Si, aguacate. Está bien lo que hiciste. Te decía que lo ideal es que a quien mayor se encargue ahí. Este es poqueta de descarga. ¡Eh! ¡Tenía corona! Volvió la suerte. ¡No! ¡Tristinho! No se vale. No se vale. Horrible. Es terrible. Por poquito. Pero ya está mejor, o, Boquet? Pero ya está mejor, o, Boquet? Una venganza a ese tipo, a mí no le gustó. Tiene su coronilla. Ayúdenme pues. El campeón de campeones debe defender su corona. Ok. Ay no, ya lo inocé auxilio. Ya sé qué decir cuando te vas a auxilio. Voy de camino, voy a defender. Insistencia con la corona. Ay que le quitaron corona. El tipo pues qué. No, pero no han soltado ninguna corona a nadie. No se han quedado con corona. No me han matado. Voy a apurarme necesito. Ok, viene otra vez. Insistencia. Ahí está, hasta que murió el equipo. Necesito apurarme. Hay vendas. No me voy a morir. Sí. Aquí hay escuditos. Es que no, no hay... Bueno. Ya voy por los... Ah, qué decir. Ah, está bien. Encuentré algo aquí. Aquí hay venditas. Venditas vendas. Venditas vendas. Vendas. ¿Sabes cuándo empezó mi uso por la Opel? Ajá. Yo recuerdo el día. Fue un placer de domingo. Hola, hola. Hola, por favor, responde. Es que como decir, como. Que hago acá, tío. Te pregunté si ya estaba mejor o no me hiciste nada. Esta pistolita, esta escuadra. Esa no, no hace ni cosquillas. Mira, esa como suena, mira como que es. No, este, si hay. Pues sí, fue un placer de domingo. Hola, Braia. ¿Cómo estás, amigo? Hola, Brandon. Buenas noches. Eh, no, no, no. Si no funciona la primera, ya la segunda, ya. Por favor, hace mi caso. El comediante no ruega la risa. No está, Braian. ¿Todo bien, amigo? Público difícil. ¿Cómo está, Braian? ¿Todo bien, amigo? Público difícil. Público difícil. No, 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 no. Lo que está, Raian, lo que está, Raian. No, no, no. No, no. Hu... Hu... Puede, loca, te dispara. Aquí está. Opa, guapo. Seguís. Te llevan ahí entre, ya no sé. Ya no se puede. Ya ganamos hoy, bro. Dos. Bueno, manra. Si alguna no es sur. Bueno, ese tipo es por correr, boss. Sí que se aferró la vida. 35 tareas. Es correcto, maestro. Ahí viene. Ese futbolista de verdad. No se quiere dar por vencida. Pura gente insistente nos hemos encontrado. Y cayó. Sí, bueno. Lo hacemos porque me gusta el loot que tengo. ¡Sebrayan! Me querías lo trágico. Por cierto, Cami. Sí. Sí. ¿Te quería contar algo bien, boss? A ver. Sabes que antes... Aunque no sea otro chiste de placer, Domingo. Aguacate, deja de poner tantas malas palabras en el chat, por favor. Ese es un nuevo chiste de placer. En el chat. 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 Ya ven en el chat. Y ven al chat. En el chat. Aquí a quienes las van grandes. esta vez que son los mismos futbolistas dice que están con una insistencia esta gente lo peor que es saber donde está el otro de ellos que nunca los logramos acabar lo vi, lo vi, lo vi, me aumentaron una como van los litillos dicen ahora hay alguien burba hoy se habló de puros imputados esenciado que significa sobreseguir meme de que hiciste de huevos hiciste de huevos no tan malo como hiciste en la opa por cierto te acordás antier que estábamos jugando y que vos te moriste si y que yo me caí y que yo me caí y que milagrosamente nadie me mató ah no te acuerdas del momento si lo tenés presente porque hay una historia dice mi hermana que ella estaba en el sofá y se le estaba descargando el teléfono ah y dijo yo quiero estar en el sofá con el teléfono voy a ir a traer mi cargador fue por su cargador y cuando movió el sofá para conectar su teléfono desconectó el router o sea que fue ella o sea que fue ella siempre fue ella y dice que ella oyó ni gritos de que te había dejado valiendin si y dice mi hermano está gritando le bajé de internet vamos 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 ah o sea que siempre fue ella cuidado 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 este hombre es eterno el saltarín si si lo vi ahorita se me perdió a mi también o sea que ella te desconectó al internet si cuanta maldad y oyó tu crito y disfrutó ah ya lo vi hasta allá saltó por dios ese hombre vuela está aquí estaban aquí campeando esos son otros entonces los mataste si pero no o uno me eché si había oído que ando al otro pero andan bien escondidos andan bien escondidos en esos tipos los escuché pero no los veo y el otro el der ¿el corredor? Aquí están, ¿verdad? ¿A dónde, a dónde? Están abajo. ¡Ah, que anda conmigo! ¡Va, que anda conmigo! Se tiró, se tiró. Está ahí abajo. ¡Ah, salió volando! ¡Es el mismo! ¡Ah, ya está, ya está! Murió. Me voy a pegar una caída y no puede ser. Aquí arriba. Pero aquí está abajo el tipo, ya lo vi. Estaba curando. Por aquí lo vi. Sí, escuchen su paso. Sí, escuchen su paso. ¡Verdad! 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 ¡Verdad!